El sábado tendrá lugar el certamen de agrupaciones del Carnaval de Pozo Blanco. Empleo como cuidadores a domicilio de menores con diversidad funcional en Los Pedroches. El cuarto mes de campaña aceitunera confirma que es la más corta en 10 años. La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de los delitos de falsificación documental y descubrimiento y revelación de secretos. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es miércoles 15 de febrero. Comenzamos. Pues como ya les comentábamos ayer, estamos en Semana de Carnaval. Ya tuvimos el pregón del Carnaval de Pozo Blanco, brillantemente pronunciado por la Chirigota de la Chacha. Vamos con el resto de actividades. El sábado 18 de febrero a las 21 horas en el Teatro del Silo de Pozo Blanco, certamen de carnaval. Con la Chirigota Los Limítrofes, la Chirigota, esta Chirigota está en obra. La comparsa, el show debe continuar y la Chirigota, objetivo, la boda. Entrada de socios, 3 euros, no socios, 5 euros. Venta de entradas en el Teatro del Silo de martes a viernes de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Y el sábado de 20 a 21 horas. Al día siguiente, 19 de febrero a las 12 horas, carrusel, decopla, concursos y comida. Será en la barriada de San Bartolomé. El 23 de febrero a las 21 a 30 horas, entierro de la Sardina. Con el siguiente recorrido, cafetería Bogue, paseo Marcos Redondo, calle Mayor, calle Real, calle Cronista Sepúlveda, calle Feria, para acabar en el bar El Colorete. Baile de disfraces, el viernes 24 de febrero a las 22 horas en la caseta municipal. Concurso de disfraces adulto, infantil, grupal e individual. Animado por el grupo musical Animal Rock. El sábado 25 a las 12 en el auditorio del Parque Aurelio Teno, carrusel, decopla, comidas y talleres infantiles. Y para rematar, el domingo 26 de febrero a las 11.30, domingo de Piñata, pasacalles, carrusel, decopla, comida, castillos hinchables. Recorrido Bar Indians, paseo Marcos Redondo, calle Mayor, calle Real, calle Feria, paseo Los Llanos, recinto Ferial y caseta municipal. Y ya tenemos cartel del décimo salón del libro de Pozo Blanco que se celebrarán, como ya les anunciamos, los días 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2023 en la caseta de la Juventud del Recinto Ferial de Pozo Blanco. Bajo el lema, vive las artes, crea en ti. La Fundación PRODE ofrece una serie de puestos de trabajo para cuidadores de menores que trabajarán con jóvenes con diversidad funcional desde los propios domicilios de los mismos. Las docenas de puestos ofertados se ubican en distintos lugares de los pedroches. La oferta de empleo puede encontrarse publicada en el Servicio Andaluz de Empleo, además de la web de la Fundación. ¿Qué requisitos tienen los puestos? Los interesados deberán disponer de una formación en grado medio de infantil. Para el puesto se valora disponer de conocimientos relativos al desarrollo infantil y a la discapacidad, supervisión y apoyo en ADV. Es necesario estar en posesión de carnet de conducir válido y tener vehículo propio. Desde el SAE recuerdan que, según la legislación vigente, los contratos sólo pueden realizarse con personas que tengan ciudadanía española o de uno de los países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, así como personas que residan legalmente en España y tengan autorización administrativa para trabajar. Condiciones laborales. Se trata de un contrato temporal a jornada parcial, 20 horas semanales. Los horarios variarán dependiendo de las necesidades del servicio. En la oferta no se da información sobre otros datos, como el salario a percibir por el trabajo o la duración del contrato temporal. ¿Cómo se realiza la inscripción en esta oferta? Los interesados pueden inscribirse de dos formas. La primera, desde la oficina virtual del SAE, pulsando en enviar currículum y accediendo con el usuario y la contraseña o registrándose si es la primera vez que se hace este tipo de gestión. Por otra parte, la oferta también está disponible desde la página web de la Fundación PRODE, desde la que se puede solicitar el trabajo. La Fundación PRODE es una entidad social sin ánimo de lucro que busca acompañar a cada persona en el desarrollo de una vida con sentido, basada en la búsqueda de la felicidad. Se trata de una organización con sede en la provincia de Córdoba, pudiendo encontrar su oficina, tanto en Córdoba capital, en la avenida del aeropuerto, como en Pozo Blanco, en la calle San Cristóbal número 10. Ya sabíamos que iba a ser una campaña aceitunera muy corta y muy, muy escasa. Ciertamente, las condiciones meteorológicas no han sido las mejores. Pues bien, la producción de aceite de oliva acumulada hasta enero, el cuarto mes de campaña, es de 123.369 toneladas, lo que confirma que es la campaña más corta en los últimos 10 años y que no se van a cumplir los aforos previstos. Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, las salidas de aceite se sitúan en 69.715 toneladas, siendo las existencias finales 100.000 toneladas. A nivel nacional, la producción en enero fue de 178.732 toneladas y el acumulado en lo que va de campaña, 614.331. En la campaña anterior, la producción en el mes de enero en España fue de 460.692 toneladas, con un acumulado de 1.339.265 toneladas. Con respecto a las salidas, también son cortas, 91.050 toneladas y 35.000 toneladas de importaciones, lo que hará que se nivelen las disponibilidades para lo que resta de año. En total, la existencia de aceite son de 760.311 toneladas, de las cuales 490.580 se encuentran en Almazaras, 259.826 en Embasadora y 9.905 en el Patrimonio Comunal Olivarero. El diputado del Grupo Parlamentario Vox, en el Parlamento de Andalucía, por Córdoba, Alejandro Hernández, ha exigido durante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, soluciones definitivas y permanentes al problema de suministro de agua que hay en las comarcas del Alto Guadiato y el Valle de los Pedroches. Bueno, Andalucía efectivamente es una región, que podríamos decir, de baja pluviometría, con contadas excepciones. Esto es una realidad. Pero ni la comarca del Alto Guadiato ni el Valle de los Pedroches son, en fin, zonas tradicionalmente secas. Con lo cual, al final, lo que vemos es que, que se haya producido este problema, pues no se debe tanto. Sí, por supuesto, inmediatamente, con carácter inmediato, se debe a la sequía con la que estamos pasando. Pero, en cualquier caso, el problema de fondo es la carencia de infraestructuras hidráulicas. Y ese es el problema real de estas dos comarcas del norte de la provincia de Córdoba. Por ello, bueno, pues hablamos también, y somos conscientes de ello, de grandes obras públicas, que en muchos casos son imposibles de desarrollar en un solo mandato legislativo, con lo cual su responsabilidad es relativa. Pero lo cierto y verdad es que hemos llegado tarde y mal. Que las soluciones de las que estemos hablando sean provisionales indica que, bueno, pues que hemos llegado sobre la campana justo cuando estaban los grifos a punto de cerrarse. Pero, evidentemente, denota una falta de previsión que, a nuestro juicio, es grave y casi, diríamos, bueno, pues casi punible. Compartimos con usted también que el Alto Igualiato y los pedroches requieren, además de estas soluciones de emergencia, de una actuación definitiva y permanente. Y, evidentemente, todo indica, como usted ha indicado, que la interconexión de la colada con Sierra Bollera es una solución de urgencia, pero que el suministro de agua potable pasa por el pantano de Puente. Esto es algo que parece también indiscutible. Y también sería importante, aunque esto no es algo que dependa estrictamente de ustedes, pero antes, en otra pregunta, lo ha dado a entender, porque por parte de los organismos administrativos responsables, pues que se faciliten también esas balsas, es la construcción de balsas, la construcción de, en fin, de pequeñas infraestructuras particulares de acumulación de agua, porque al final eso permite que no se tenga que utilizar el agua embalsada o el agua potable en general. Hace falta que a los ganaderos y agricultores, como digo, pues se les posibilite esa creación de balsas y de depósitos que, de algún modo, pues hagan más llevadero el suministro a los humanos. Junta, Ministerio y Confederación, evidentemente, han de entenderse, porque la sed de 80.000 personas, más o menos, distribuidas en las 24 localidades a las que da suministro estas infraestructuras, se lo van a exigir. Muchas gracias. Vamos ahora con una noticia de la Guardia Civil, noticia que directamente no afecta, que sepamos, a nadie es de Pozo Blanco, pero son noticias que nos gusta hacerles llegar por aquello del aviso a navegantes. El equipo, arroba, o a, de la Guardia Civil de Córdoba, ha investigado a una persona vecina de Madrid, de nacionalidad extranjera, como presunta autora de los delitos de falsificación documental, descubrimiento y revelación de secretos. El equipo A de la Guardia Civil ha tenido conocimiento, a través de una denuncia presentada por los administradores de una empresa olivarera de la provincia, que, al parecer, un autor o autores desconocidos, tras acceder ilegalmente a la cuenta de correo de la empresa, habían obtenido las claves de acceso a los servidores de la misma, y, con ello, habían obtenido datos de otras empresas que habrían utilizado para modificar la cuenta bancaria de cobro de una factura que la empresa había remitido a un cliente por valor de 260.000 euros. Ante ello, el equipo A de la Guardia Civil de Córdoba solicitó inmediatamente el bloqueo de la cuenta beneficiaria y, tras analizar los equipos informáticos y correos electrónicos comprometidos de esta empresa, así como los logs de acceso a los servidores IP de conexión detectada, consiguió el esclarecimiento de los hechos y el bloqueo de la cuenta fraudulenta con una cantidad de 183.000 euros, aún en depósito, lo que posibilitó la recuperación de la cantidad bloqueada a la empresa afectada. El avance de la investigación permitió identificar a la presunta autora de los hechos que resultó ser una persona vecina de Madrid de nacionalidad extranjera, que está siendo investigada como presunta autora de un delito de falsedad documental y descubrimiento y revelación de secretos. La operación continúa todavía abierta, no se descartan nuevas actuaciones. Este tipo de ataque informático tiene un modus operandi que persigue fines comunes con el que los ciberdelincuentes suplantan cuentas de correo electrónico de organismos, instituciones y empresas, con el fin último de interceptar o redireccionar transacciones financieras. O sea, de lo que se trata es de robar el correo de una empresa o de una persona para redireccionar transacciones financieras. Es decir, tenemos la empresa XSL que habitualmente cuando envían una factura dice, me ingresas el importe de la factura en esta cuenta de este banco. Pues bien, el ciberdelincuente lo que hace es que se apropia de este correo y manda desde esa dirección de correo electrónico a una empresa, a una factura y le dice, pero esta factura me la vas a ingresar no en la cuenta de siempre sino en esta otra cuenta que te voy a dar. Obviamente la víctima cree que está hablando con la empresa original ya que el correo electrónico le llega desde la dirección de siempre pero lo está haciendo, como decimos, con estos ciberdelincuentes. Entonces, esto al tener acceso al correo electrónico interceptan y falsifican certificados de titularidad bancaria o facturas emitidas por la empresa por lo que la víctima acaba realizando el pago en una cuenta bancaria fraudulenta. Es decir, yo voy con toda la buena voluntad del mundo oye que me han dicho de esta empresa con la que llevo trabajando media vida que en vez de pagárselo en esta cuenta se lo pague en esta otra por las razones que sean. Y yo pues lo pago en esta otra con toda la buena voluntad. Es decir, si me han dicho que lo... El problema es que no me lo está diciendo realmente ese proveedor habitual sino este delincuente que como además tiene acceso al correo electrónico de la empresa pues me puede mandar un certificado de autenticidad de titularidad bancaria sin ningún problema porque tiene acceso a todo esto. Por parte del equipo A o arroba de la Guardia Civil de Córdoba se recuerda a empresas e instituciones que siempre aseguren por otro medio de comunicación previamente establecido cualquier cambio de cuenta bancaria que se proponga por parte de un proveedor para satisfacer el importe de la factura antes de realizar una transferencia. Es decir, si recibimos un correo electrónico de una determinada empresa con la que llevamos tiempo trabajando diciendo, oye, en vez de en esta cuenta, en esta otra oye, tú me has mandado un correo diciendo que te ingrese a una cuenta distinta de la de siempre que te haga la transferencia a una cuenta distinta de la de siempre si, vale, ah, pues no telefonazo a la Guardia Civil se debe prestar especial atención a la dirección de correo electrónico recibido aunque el emisor sea conocido haciendo especial énfasis en la correcta dirección y en la lectura del cuerpo de correo porque algunas veces llega desde la misma persona pero la dirección de correo varía ligeramente entonces es una letra y como a menudo no tecleamos la dirección sino que copiamos y pegamos y en la lectura del cuerpo de correo para que en caso de encontrar algo extraño se presente denuncia formal de manera presencial o a través de la web de la Guardia Civil ¿Por qué? Porque muchas veces en el cuerpo del correo que nos manda esa empresa, como decimos, habitual si es habitual, ya sabemos la manera que tiene de escribir la persona que se encarga del correo muchas veces al analizar el texto del cuerpo del correo podemos ver que hay algo que no nos cuadra alguna falta de ortografía que nunca se habían cometido antes o incluso problemas como en el idioma normalmente en español, castellano de España se suele usar la expresión haga clic aquí mientras que en muchos países de Iberoamérica se utiliza el clicá aquí es decir, si nos encontramos con ese tipo de expresiones de puede acceder a más información podés acceder a más información ese tipo de cuestiones pues estar especialmente atentos en el momento que obviamente descubramos nos demos cuenta de algo que no nos suena bien en un correo de este tipo contactar contactar con nuestra empresa de toda la vida por un medio o sea, no le mandamos lógicamente un correo electrónico para decir, oye, perdone usted esto que me ha mandado el correo está bien porque van a decir su señor, el correo está de escándalo está muy bien hecho todo tener una persona de contacto teléfono con el medio que se hace este cambio lo habéis propuesto vosotros o viene raro en cualquier caso como decimos recuerden recuerden contactar siempre en este tipo de problemas con la Guardia Civil investigación y diligencia destruida han sido puestas a disposición de la autoridad judicial ha sido todo por nuestra parte volvemos con más información de Pozo Blanco cuídense y que sean felices Pozo Blanco 15 de febrero de 2023 les dejamos con las imágenes de la jornada a esta jornada